Y hay gente que, por amor a Dios, que, bueno, hemos notado en todos estos años que de repente a mí me dicen, Juan, acabo de ingresar a una persona, este es un caballo, este lo va a hacer en grande y le da una edificación más grande que a ti. Dios mío. Ahí es donde yo veo que le están dando un valor cuando todavía no ha conocido a la persona porque el único que está dispuesto a decidir de que lo va a hacer en grande y mostrarlo es la persona, no tú. Tú lo único que puedes hacer, igual que yo, servir. Ahora, al final del día hay que ver de qué está hecho. Hay que ver de qué está hecho. Hay que ver por qué, porque entonces qué haces tú o qué hago yo? Venimos y abandonamos a aquel que vive en un pueblito que quizás no ha ido ni a la escuela y lo dejamos tirado por allá porque este dijo que ahí está la diferencia. Entonces lo que yo no podía hacer por Pedro, por Ana, por José, lo hacía la sinergia del equipo dentro de la estrategia que nuestro mentor no ha dirigido durante todos estos años para que seamos mejores, efectivos dentro del plan de trabajo que estemos dando tanto de campo como organizacional. Qué belleza. De eso es lo que estamos hablando. Entonces el amor ama la gente, porque si no la ama, entonces lo que amas es el dinero que esa persona puede hacer por ti. Entonces eso no es, eso no es un valor agregado dentro de tu organización. No es un valor agregado. ¿Por qué? Porque donde hay interés eventualmente. De que tú solamente lo quieres con un interés para cumplir algo, no para. Tenemos que estar unidos y que la sinergia del equipo pueda transmitirse a través de una pantalla, a través de una pantalla. Yo sé que nosotros los seres humanos, los latinos nos gusta el abrazo, el apretón de brazo, nos gusta todo, todo eso de estar ahí en el roce, en la celebración, en los aplausos, en los reconocimientos. Nos encanta todo eso. Ahorita no podemos, pero eso no nos ha quitado el sueño de trabajar, de mantener, mantenernos enfocados. ¿Cómo no bendecir la vida de mi mentor que dentro de la ausencia de este conocimiento que él no tenía dentro de la tecnología? Por el bien de todos, mi mentor se renovó, como es la palabra correcta, si Giovanni estuviera al lado mío me la da, se reinventó. Gracias, Giovanni, porque yo sé que tu mente me llegó a la mía. Si fuera, ni ustedes tienen que agradecer la vida de mi mentor, porque con tanta plata que ese hombre tiene y se la pasa ahí luchando, buscando cómo nosotros ser mejores en este proyecto. Entonces, bendito Dios por eso, bendito Dios por la vida de mi mentor, que lo siga guardando y protegiendo porque lo necesitamos, lo necesitamos. Así que, escuchen bien, escuchen bien. Social Economic Network es un sistema para educar, tener el conocimiento, ponerlo en práctica, para que esas personas que estamos ayudando a desarrollarse como empresarios, ellos puedan practicar los pasos que tú le enseñaste. En la medida que ellos practiquen los pasos que tú le enseñaste, entonces tú estás haciendo un buen negocio de duplicación. Y lo que nos da la libertad dentro de este proyecto de negocio, a través de la sinergia, es que podamos, podamos que haya más personas de nuestra organización duplicando correctamente el negocio, como hasta hoy que hemos pasado 20 años. Si ustedes lo hacen así, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda de que hemos crecido en estos cinco meses y se han metido mucha gente. Y yo tengo una pequeña preocupación, yo tengo una pequeña preocupación. Y la preocupación mía, présteme atención y escríbelo ahí porque te vas a acordar toda la vida de mí. Mi preocupación es que en estos 20 años yo descubrí, yo descubrí que la mejor forma de enseñar es a través del modelo, del modelaje. Que no hay otra, que no hay otra. Yo sé que hay mucha gente dando cientos de talleres, cientos de seminarios. Agradezco todos los esfuerzos que hacen por transferir o informar, porque cuando se hace así lo que se hace es informar, se está informando. Pero cuando se modela, entonces es que las personas aprenden con el modelaje. El modelaje es la forma más efectiva de enseñar y educar a un miembro de este equipo y de esta organización. Entonces, ya que no existe de la otra forma, porque no puede estar presente con una pizarra o como hacían los antes, pues se puede hacer igual a través de este medio. Y a mi mentor lo ha enseñado varias veces y nosotros lo hemos practicado. Usted puede seguir dando planes y presentaciones y que su gente siga dando planes y presentaciones con esta era virtual. Lo único que ya no tienes que ir a una casa, ni tienes que ir a otra casa, ni tienes que ir a un viaje, sino que puede ser efectivo y mover esa gente a una actividad para que siga. Sí creo que podemos continuar la visión más grande que como la hemos creado en el pasado, pero si mantenemos ese orden de trabajo que hemos crecido en estos 20 años, que mi mentor nos ha implementado para crecer y seguir creciendo, y que yo no tengo la menor duda de que no hay otra opción allá afuera. O sea, he notado, he notado un montón de multiniveles, como dijo Giovanni, he notado un montón de multiniveles que, pues, lo único que hacen es promover y promover, promover y promover, y mi gente es metiéndose, vendiendo productos y más nada. Pero de ahí, de ahí, a duplicar personas y líderes para que aprendan a hacer este negocio, tiene que ser modelado. Pero recuerdo, y con esto voy cerrando, recuerdo la invitación que nos hicieron a mi mentor y a este servidor hace muchos años. Yo creo que llevamos como tres años en el negocio, y tres años o cuatro, no recuerdo bien. Y For Life nos invitó a ir allá, para que le enseñemos a ellos cómo nosotros estábamos creciendo tan rápido, qué estábamos haciendo nosotros, que estábamos teniendo un crecimiento, una cosa impresionante. Nos dieron tres días, estuvimos tres días con todos los corporativos, y ahí estuvo hasta, hasta todo, todo, hasta el fundador, todos estuvieron ahí, tres días, y al final no entendieron. Al final ellos no entendieron. ¿Y por qué no entendieron? Porque para poder entender, hay que creer en el sistema. Y para poder creer en el sistema, hay que practicar el sistema. ¿Para qué? Porque cuando lo practicas, es que te das cuenta que funciona. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú tomas información, y no la pones en práctica, solo es inventario de información sin resultado. Pero cuando tú lo pones en práctica, por eso el guardia con noveno grado, el guardia con noveno grado, mientras otro por allá se está. No, yo seguía ahí, ahí, amando a la gente, transfiriéndole la visión. Por eso me encanta la gente que ama a sus distribuidores. Y ahí estando con ellos, cuando estaba con Esdras allá en la República Dominicana, que tenía Esdras para darme a mí, nada. Nada, cinco meses que no podía pagar la renta, no llegaba a la casa porque no conseguía la leche para sus hijos, estaba mal. ¿Qué tenía Ángel Molina en el principio? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían los distribuidores que yo empecé a desarrollar? No. Pero para que tú veas, para que tú veas cómo, cómo. Y tú dices, no, es que yo estoy buscando a aquel que está bien vestido, el que habla bonito. No, no, ves, se habla bonito y está bien, no pasa nada. Porque mira, Giovanni habla bonito y está llegado lejos. Pero por amor a Dios, por eso es que hay que, hay que, hay que brindar esta oportunidad a todo el mundo que está en necesidad ahorita. Allá afuera hay mucha gente en necesidad. Y nosotros somos el equipo que estamos dispuestos, dispuestos a sacar la cara en este tiempo de crisis. Somos, somos una organización con un conocimiento para salir a rescate de muchas familias que están en necesidad financiera. Somos el rescate de muchas familias que hoy día necesitan llevar un mejor pan a la casa o necesitan que a través de esta plataforma pueda un producto llegarle para ayudarle en su salud. O quizás somos la respuesta para muchas personas allá afuera que sus vidas les cambien y aunque no ganen tanto dinero serán mejores personas porque nuestro sistema educativo le empoderó a cambiar su actitud mental positiva ante la vida y creer que son mejores de lo que ellos piensan hasta ahora. Al final, no sé qué tan lejos podemos llegar con ciertas personas, pero deben decirles que un millón de familias transformadas, estoy de acuerdo con Giovanni, no es un millón de familias transformadas porque somos la ley de la duplicación. Y si un millón se duplican, entonces estamos hablando de que tenemos un llamado grande en este tiempo de necesidad. Somos la respuesta económica para este tiempo que Dios nos vino preparando hace 20 años, estamos listos. La pregunta es, ¿estás listo tú para continuar con Social Economic Network con más fuerza, más entusiasmo, más energía, empoderar esos sueños, crear ese plan de trabajo, permanecer, quedarte trabajando en equipo y al final del día ser uno de los contados de los que dicen, Yo también fui parte de Social Economic Network. Dios me lo bendiga, lo quiere mucho. Este es su servidor, Juan Rosado, el guardia que compró su sueño. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.